El municipio de Tulum validó la construcción de una carretera que beneficiará a los intereses de particulares con recursos del pueblo y todavía lo presumen en un espectacular diciendo que rehabilitaron carreteras cuando en realidad la construyeron únicamente para accesar a un mega desarrollo de alta plusvalía. Con dinero de y para el pueblo hicieron un acceso que va directamente al polo de desarrollo Riviera Tulum propiedad de nada más y nada menos que Jorge Portilla Mánica que es el coordinador de campaña de Víctor Maastá. Cuando se dio a conocer que los recursos destinados a obras de interés social se habían desviado para beneficiar a desarrollos privados la inmobiliaria mandó cubrir esta carretera y cerraron el acceso como si así taparan sus cochinadas. El desarrollo de Jorge Portilla quien cayó como candidato espera que su amigo Víctor Mánica llegue a la presidencia municipal para poder seguir con el saqueo de los recursos destinados al pueblo y hacer crecer su desarrollo que por cierto atenta contra la vida silvestre de nuestro estado.